hey qué tal chicos y chicas en el día de hoy les voy a enseñar un truco o glitch de los sim free play que se trataría básicamente de colocarle a nuestros sims el traje de hada, el traje de sirena y también los trajes de los trabajos por ejemplo el traje del trabajo de policía y también el traje del trabajo del hospital como por ejemplo el de la enfermera bueno antes de comenzar quería decirles que este es un truco o glitch como ya había dicho al inicio pero qué significa esto, esto significa que es un error del juego y como es un error del juego en futuras actualizaciones puede ser que quiten este error del juego y pues ya no nos funcione el truco o glitch así que hay que aprovecharlo al máximo y si por ejemplo estás en una actualización más reciente de los sims free play en mi caso estoy en la 5.26.1 y está funcionando ese truco y en su caso por ejemplo que quizás estén viendo este video en una futura actualización de los sims free play y si no les funciona el truco o el glitch es porque el error del juego ya fue quitado, ya fue arreglado bueno ahora sí lo que vamos a necesitar para poder hacer este truco o glitch es lo siguiente en primer lugar tener una familia o una pareja en el caso de la pareja pueden ser dos amigos o una pareja en general lo segundo es tener una casa adicional aparte de la casa donde vive la familia o la pareja que vamos a utilizar para hacer el truco en tercer lugar tener la tienda de mascotas y en cuarto pues en cuarto lugar tener hadas poder comprar hadas y bueno ahora sí ya comenzamos con el glitch o tutorial bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a la tienda para mascotas y aquí en la tienda para mascotas irnos a hadas aquí en hadas tenemos que comprar dos hadas puede ser cualquiera de estas en mi caso yo compré esta hada rosada se la compré a Daniel Williams y a Jace Williams a una pareja es que había grabado anteriormente iba como a mitad de tutorial y yo no sé se me crachó el grabador y no se guardó la grabación entonces pues se las compré a estos dos esa pareja entonces ustedes se la compra a su familia a la familia con que van a hacer el glitch bueno entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer ya que hayamos comprado las hadas vamos a trasladar la familia con la que estamos haciendo el truco a otra casa en mi caso pues esta pareja la voy a trasladar a otra casa esta casa entonces vamos a la casa y le damos en reubicar unidad doméstica y acá pueden reubicar una familia o la pareja con la que están haciendo el truco entonces vamos a reubicar esta pareja y ya que la hayamos reubicado bueno ahí como ven aparecen los capullos vamos a poner en crecimiento vamos a adelantar el crecimiento de las de los capullitos de las hadas ahora ya que pues nos aparezca este signo de admiración vamos a ver que el truco este funcionando y como vamos a saber que el truco esta funcionando bueno tenemos que darle click al al signo de admiración y cuando le demos click se tiene que como que acrachear el juego o algo así entonces así sabremos que funciona el truco entonces le voy a dar click y como ven se me trabó el juego y como ven me regreso a la página de inicio del juego ahora lo que voy a hacer es de nuevo ir a los simfruplay ahí está cargando el juego quedamos aquí dentro del juego bueno ya entro hola bueno ya supimos que si sirve el truco entonces como sabemos que si sirve el truco vamos a poner a hacer a nuestro sim las acciones con las que queremos que el traje se ponga por ejemplo poner a trabajar un sim o en el caso de que los quieran convertir en hadas o en sirenas pues vamos allá al barco ese y la ponemos en la si creo que si en la isla o en la en el bosque mágico de hadas entonces voy a la ciudad aquí ya abrí la ciudad y aquí en la ciudad vamos a poner a hacer las acciones a los sims entonces primero voy a poner a trabajar a una sim está aquí doble turno yo pues iba en medio tutorial y se tuvo que crachear el grabador entonces enviar solo ella trabaja de agente de policía y ahora voy a con mis otros sims los para convertirlos en sirenas y también para convertirlos en en hadas si creo que no es como una mariposa bueno como sea te damos a que cargue y vamos a poner a ellos a un baño de sirena y esperamos bueno tiene que ser una pareja obviamente ahí una pareja si lo queremos que los dos pero por ejemplo si lo queremos que solamente sea uno solo pues también lo podemos hacer solamente le damos en baño de sirena y listo ok bueno ya se convirtieron en sirena y ahora vamos de nuevo al mapa y vamos a ir al bosque mágico para poder colocar en la acción de que se conviertan en asadas como es esto esperamos bueno aquí ya está entonces voy a darle en espera a tu pareja vamos a coger la otra y vuelve en pareja 45 ok ahí ya se convirtió es como nada como una mariposa que es eso que no sé me parece más cómoda pero bueno aquí como sea bueno ya que se convirtieron en ya que se convirtieron ahí en ad y mariposa y eso y ya mandé a trabajar a la otra sim y ya a los de la sirena a los otros sims a a ponerse a nadar ahí en sirena entonces ahí están haciendo sus acciones ahora lo que vamos a hacer es es irnos a nuestra a la casa bueno después de poner a nuestro sim hacer las acciones vamos a la casa donde están las hadas donde están los capullos de hadas entonces vamos a la casa y aquí en la casa lo que vamos a hacer bueno lo primero que va a hacer es verificar que los sims están haciendo las acciones acá está Kathy James trabajando acá ellos están para lo de la sirena y ellos están para lo de la hada entonces ahora lo que vamos a hacer para que podamos hacer el truco de colocarle los trajes es darle click en el signo de admiración se va a salir el juego se nos va a salir el trabado bueno se nos va a salir el juego cuando leemos click como que se traba el juego se crachea o algo así entonces tenemos que volver a iniciar si iniciamos en el juego nos volvemos acá verificamos que los sims que estén canceladas las acciones que estén como así como este normal que no estén haciendo vuelo en pareja o que estén viniendo unirte al baño y nada de eso entonces para hacer eso bueno tenemos que verificar eso en primer lugar entonces tú le das click ves en el busca sim que no están haciendo nada que estén así y ahí ya sabremos que el truco está funcionando mientras hay que hacerlo así como mientras hay que hacerlo varias veces hasta que esto nos aparezca así normalito así que lo voy a hacer en cámara rápida porque a veces es rápido a veces es un poco lento así que ya es un poco lento así que lo voy a hacer 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 y listo chicos ya como podemos ver pues no están haciendo sus acciones Mónica Barnes y Lisa Caputo pero no entiendo porque Katie James no como que no no dejó de trabajar a veces si se puede a veces como que no se puede entonces pues voy a llamar a Lisa Caputo para que venga y a Mónica Barnes para que vean los trajes y como ven ahí tenemos los trajes no tiene la sala pero pues tiene el traje acá tiene el traje de sirena aquí la otra tiene el traje de sirena como ven funciona perfectamente el truco no entiendo por qué la Katie James no no le pues no le funciona el truco voy a tratar ahorita a ver si es que con algunos trabajas si se puede con algunos otros no entonces pues como vemos ahí funciona perfectamente y bueno chicos espero que les haya gustado y que os sirva si no os sirve es porque quizás estás en una actualización reciente de la que yo hice el video yo la hice en la 5.26.1 entonces pues quizás por eso no alguna no le funcione otra porque si no le funcione y bueno espero que les haya gustado como ya es y que os sirva y nos vemos en el próximo video chao